Nunca nadie hizo Que me siente tan infeliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero que me enamoré Y espero verte siempre soplir Y otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Te quiero mi vida, te quiero Porque te amo Con toda mi vida, mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida, te quiero Porque te amo Con toda mi vida, mi amor Hoy te soy sincero que me enamoré Y espero verte siempre soplir Yo no sé si habrá otra vez Ah, 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 ah Un momento como ayer Porque te quiero Porque te quiero Te quiero mi vida, te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Señor, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo Porque te amo Con toda mi vida, mi amor Con toda mi vida, mi vida, mi amor Y yo quiero confesar que estoy enamorado Que nunca nadie me ha hecho sentir tan feliz Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Con todo mi amor Un momento como ayer Yo podría tenerte Yo podría tenerte Porque te amo Con toda mi vida, mi amor Sonríe para mí Sonríe para mí Que tu sonrisa Es la flor más hermosa de mi jardín Que tu sonrisa Con tus pequeñas y grandes cosas Que te amo Que te amo Con tus virtudes, mi niña hermosa Pero con esa manera tan especial Que tienes que ser conmigo Porque eres mi paz, mi fe Esa luz en mi camino Porque te quiero Por eso te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y te quiero Porque te amo Como nunca llegué a imaginar Que así me podría enamorar Te quiero, te quiero, mi vida Te quiero Porque te amo Con toda la fuerza, mi amor Mucho tema Mucho tema Con toda la fuerza, mi amor Con toda la fuerza, mi amor